¡Muy buenas gente! Bueno, hoy es lunes y ya sabéis lo que eso significa Es lunes de venganza Así que vamos a buscar a algún pobre jugador del que nos vamos a vengar Y os voy a enseñar el ejercito que voy a utilizar en esta ocasión Ya sabéis que suelo ir variando los ejercitos Para que no sean repetitivos, tampoco los vídeos Y bueno, pues en esta ocasión voy a hacer Voy a intentar hacer un ataque tipo mega Pero utilizando gigantes en lugar de golem ¿Vale? Es una petición recurrente Ya digamos, esto yo no lo veo bien Porque los gigantes el problema que tienen es que Aunque puedas conseguir que tengan una vida parecida a los golem El problema que tienen los gigantes es que Te comes todo el daño de salpicadura Con lo cual, bueno, pues al final no es tan 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 efectivo Llevar un grupo de gigantes como llevar un golem Pero, bueno, pues vamos a hacerlo así ¿Vale? 22 gigantes es lo que voy a llevar En teoría corresponderían 18 gigantes Pero me han parecido pocos gigantes Así que he quitado 4 magos para meter 4 gigantes más Bueno, 4 magos, he quitado también 2 bárbaros y un rompemuros Me parece El resto, bueno, pues una bruja Es el único coste en elixir oscuro que tienes Porque en el castillo del plan llevo las otras 2 brujas Para matar los héroes Así que nada, pues venga Con esto vamos directamente a buscar Ah, no, a buscar aquí no, hombre A buscar a uno en venganza Bien Bueno, los últimos la verdad es que me han ganado Voy a ver a ver si puedo vengarme de este Vale, este tiene un escudo activo Que es el que me ha ganado Bueno, pues voy a buscar a todos aquellos que me han ganado Voy a intentar vengarme de alguno de ellos Vale, este también tiene un escudo activo El dueño está conectado Este me deja Bueno, héroes, nivel 32 Creo que tenía este jugador Afortunadamente están durmiendo Y veo ahí un elixir oscuro Que es muy, 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 muy goloso Así que bueno, pues vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar esta partida Vale, o sea, no tiene héroes Con lo cual, bueno, pues eso Eso que nos ahorramos Bien Aquí, pues la clave es Planificar bien cuál va a ser la ruta de entrada Al centro de la aldea Yo creo que en esta ocasión Lo voy a hacer por aquí Vale, no es el punto de las torres infierno Pero como llevo muchos gigantes En este caso no me interesa recibir mucho daño de salpicadura Así que vamos a intentarlo por esta zona Bien Para hacerlo, lo primero de todo Voy a soltar Voy a soltar un par de gigantes Vale, y voy a soltar rápidamente Ya ahí las brujas Para que más o menos Me distraigan todo Vale, y ya por ahí Vamos soltando Los cañones están Perfectamente entretenidos Ya se han dado cuenta De que están ahí los gigantes Por esto es por lo que os decía Que los gigantes no son No son muy buenos Porque Digamos que Mueren muy rápido Con lo cual Claro, el problema de que mueran rápido Es que las defensas Que pueden estar engañadas En un momento dado Pues En el momento en el que matan A la unidad Ya rápidamente Ya rápidamente se pispan De que tienen que ir A por otra defensa Bueno Vamos a soltar por ahí Por ahí tropas Voy a soltar por ahí Más rompemuros Que yo creo que por ahí Es por donde me falta Los héroes se me están yendo Por el lado opuesto De donde me interesa Que se vayan Pero bueno Vale, voy a congelar aquí Antes de que pierda Todos los gigantes Y aquí también voy a congelar Y a ver Vamos a darle una rabia Aquí al rey bárbaro Para que entre Que me abra espacio Hasta el centro Y una vez que llega al centro Y se le acabe El hechizo este Aquí voy a soltar El hechizo de rabia Para que abarque también a la reina Y a los esqueletos Que están entrando Y bueno Pues con esto ya en teoría Debería ser suficiente El hechizo de rayo Claro, no lo he podido utilizar Porque del castillo del clan enemigo Me han salido gigantes Pero bueno Hemos conseguido tumbar el ayuntamiento Pero como veis No han servido bien De cobertura Los gigantes O por lo menos Bueno, no sé si el ataque También es que no ha estado bien hecho Pero bueno 44% Yo creo que esta aldea Sin héroes Con golem Fácilmente Habiendo utilizado yo Mis dos héroes Fácilmente se podía haber hecho El 50% también En cualquier caso Estoy satisfecho con el ataque Porque me he forrado Bueno, los bárbaros Los voy a gastar Vamos a ver A ver si le hacemos Un poquito más de porcentaje Esto ya es Rapiñar un poquito Humillar un poquito más Bueno Pues vamos a soltarle Vamos a soltar por aquí Los bárbaros La cosa es que el mortero Se entretiene con esos Que están ahí Rompiendo la choza Y mientras tanto Los otros me motan El recolector Pero vamos Que poca trascendencia Tiene esto ya Bueno, pues dos edificios más No era posible Yo creo que Conseguir el No es posible Yo creo que con esos Conseguir el 50% Porque, a ver Me queda el hechizo de rayo Podría romper el altar Del héroe O esta choza Pero no podría hacer Ya mucho más Con lo cual Bueno, pues me quedaría Con un 48% Venga, vamos a retirarnos Que aquí ya está Todo el pescado vendido 3000 de oscurito 9 copas Que no vienen nunca Nada mal Vale, vamos a ver La repetición Si os parece Ya quitando un poquito El tema de la venganza Vamos a ver la repetición Para que veamos El ataque El ataque en sí Vale Bueno A ver si se quitan las nubes Y aquí Esta es la aldea Yo ya os digo Que esto de los gigantes En lugar de golems No acabo de verlo muy bien Pero bueno El ataque Bueno, con la suerte De que no había héroes Pues puedo utilizar Los esqueletos de las brujas También para que Den un poquito por saco Por ahí Y entretengan un poquito También a las defensas Sobre todo una vez Que hayan matado Al primero de los gigantes Vale Pero es que ya os digo Fijaos Es que la torre de mago Ahí está dándole A todo el grupo de gigantes Estoy ahí Recibiendo todo el daño De salpicadura Cuando con el golem Solo estaría recibiendo Daño de salpicadura O sea, no recibiría Daño de salpicadura Porque dispararía Solo al golem Y no tendría Ningún inconveniente Esto sobre todo Se nota En el castillo del clan Que en esta ocasión Me han salido gigantes Pero si me llegan a salir magos Por ejemplo Del castillo del clan Esos me harían daño De salpicadura A todo mi grupo de gigantes Cuando en un ataque normal En el que utilizas golem No tendría ese problema Porque los magos Dispararían solo a un golem Y al final No sufrirías tanto Las consecuencias Por supuesto también Las torres infierno Disparan a todos los gigantes En lugar de Solo a un golem Ahora, eso En cierto modo Si que sería bueno Porque al disparar La torre infierno A los gigantes En cierto modo Estás protegiendo Tus magos Estás protegiendo Tus esqueletos Estás protegiendo El resto de unidades Pero bueno Ya os digo Que he conseguido Entrar al centro Pero considero Que en este ataque Prácticamente todo el trabajo Lo han hecho mis héroes Son héroes que ya son A nivel bastante alto A nivel 29 Es cada uno de ellos A ver si los subo Un nivel más Antes de la subida De mi clan Pero bueno Veis que los gigantes Al final Es que no distraen Igual de bien Las defensas Porque es que una defensa Cuando apunta al golem Prácticamente Si el golem No se mueve mucho Va a estar disparándole Toda la partida Porque no va a conseguir Matarlo en toda la partida Sin embargo Con los gigantes Apuntan a un gigante Que sí que es cierto Lo disparan hasta que Hasta que lo matan Pero una vez que lo han matado Vuelve a reiniciarse la defensa Y puede apuntar A una de las unidades Que esté más cerca De manera que al final Puede echar por tierra Tu ataque Pero bueno Oye son cosillas Luego aquí Bueno pues con 44% No he conseguido hacer Las dos estrellas He tratado ahí Con los barbaritos La verdad es que contaba Solo con romper dos edificios No esperaba que con los bárbaros Pudiera romper mucho más Porque toda esa zona Está llena de defensas Por abajo quizá Que solo hay un mortero Y una torre de arqueras Pero también solo hay dos edificios Por ahí O sea que tampoco Podría haber hecho mucho más Así que bueno Pues al final 47% Me quedaba el hechizo de rayo Pero bueno Pues un hechizo que me ahorro Que bueno Que no viene mal tampoco Así ataco antes La próxima vez Así que bueno Pues ese es el ataque al final He robado bien de oscuro 3200 de oscuro Y poco más Podemos volver a la aldea Volvemos a la aldea Y vamos a simplemente A comprobar Cómo ha sido el balance Al final Vale le he dado a repetir Vamos a volver Y bueno Pues el balance al final Registro de ataque Yo le he quitado Le he quitado 100.000 de elixir rosado Que en eso Sí que he salido a pérdida Pero me da igual Porque de eso me sobra 3200 de oscuro Que es lo importante El jugador se llamaba Ukung Entonces bueno Pues Ukung Me quitó el 20 copas Yo le he quitado 9 Una pena no haber conseguido El 50% Porque lo habría quitado 18 Que ya más o menos Asemeja bien Pero bueno Por lo menos He recuperado He recuperado mi oscuro Más 1200 más Con lo cual Bueno pues en eso Estoy satisfecho Me robó mucho elixir rosado Y mucho oro Pero bueno Pues oye Nunca se puede recuperar Recuperar todo Pero bueno En cualquier caso Satisfecho Bien Ya habéis visto además También a vosotros Os sirve para ver El ataque mega con gigantes No sé la verdad Por qué querréis hacer Un ataque así Porque yo siempre considero Que es mejor combinar Coste delixir rosado Y delixir oscuro Ese ejército El ejército que acabo de utilizar Tiene muchísimo coste En elixir rosado Muchísimo coste Por las tropas Y por los hechizos Con lo cual yo creo Que siempre es mejor Utilizar golem Primero porque es mejor Y luego porque te sirve Para no gastar tanto elixir rosa Bien Pues nada Esto es el vídeo de hoy El lunes vengativo Próximamente más Y recordad Que los ataques Hay que hacerlos Sin prisioneros ¡Adiós!